Hola amigos los canarios, hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira que padre, miradlo bien. Miradlo bien. Miradlo, miradlo bien. Ya veréis por qué os lo digo. Porque uno de estos va para ti, de regalo. Ya estoy un poquito más de la afonía, por eso no grabo vídeos antes. 1.000 millones de gracias por estar ahí. 10 millones de visualizaciones, gracias. 28.000 suscritos, gracias. Todo lo que tengo es por ustedes. Me da energía y fuerza, ¿eh? El único canal, el único canal. Te os regala el canario, ¿eh? Te os regala el canario en el producto. Esto para que les guste, que se os gusta. Mirad. Esto va a ustedes, para ti. Tú que lo estás viendo. Ante todo, 1.000 millones de gracias. Como siempre os digo. O un, no puedo hablar conmisión. Si queréis ayudarme, por favor, mirad a la publicidad que van saliendo los vídeos. Otra forma es la tienda del canario, que me está costando arrancar tela, 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 tela. Que ya hablaré la semana que viene. De las ofertas nuevas de la tienda. ¿Vale? Muchas gracias. A lo que vamos, ¿cómo os podéis ir a ver canarios? Enviando un vídeo como este. Un momento. Hola, amigo de los canarios. Hola, amigo de la YouTube. Ese tío lo conozco de los paros. Es de compañero de criador, una máquina. A tercero de España, en teoría, ha corrido en todo, en todo, en todo, en todo, en el primer puesto. Una máquina. Que, suscribiros a sus ganas, porfa. Un gran, tío, un gran canal, un gran amigo. Perdón. Como, bien vídeos como este. Rojo a la blanca, arrojo conme y justo a dos. O lo veo por aquí, que se vea bien. Un vídeo corto. Hola, amigos. Hola, amigos los canarios. Hola, amigos de YouTube. Podremos, y entre todos nosotros, nuestra comunidad, decidirá al campeón, ¿eh? O ahí vota. Un, dos, tres, cuatro. Montaré el vídeo, ¿vale? Y se llevará un rojo a la blanca. De primer caqueo, primero en Andalucía, ¿eh? Primero, aparte, si ha comprado de la tienda del canario, aparte, si ha comprado de la tienda del canario, se llevará la hembra, ¿vale? Como siempre, por favor, cualquier cosilla que pidáis, que para eso estamos. Porque me está costando telas levantar la pierna para arriba, ¿eh? Como siempre, yo ayudo y ustedes me ayudáis siempre. ¿Vale? Grabar vídeo, lo monto y en tus manos te podes ganar, ¿vale? Un de la blanca como este es tuyo. Mandar vídeo. Y si eres de otro país, te doy el importe del paro, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Esperemos que lleguemos todo lo que podamos y a disfrutar de esta bonita afición. Que poquito a poco somos más y mejores personas y un grupo de amigos en el mismo hobby, ¿vale? Entonces, me despido de la voz de Colombo y muy contento por todos nosotros. Me dejaré de un buen paro, pero sé que irá a un buen hogar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eh? Uno de estos es tuyo y lo votaremos entre todos. Así que graba tu pequeño vídeo y enviálo. Y si has comprado de la tienda, la pareja. Muchas gracias. Hasta luego y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.